A Tom Holland ya le renovó un contrato, Andrew Garfield está en conversaciones con Sony para volver a ser Spider-Man ¿Qué falta? Toby y tendríamos el primer live action del Spider-Verse ¿Cómo están fieles? Y ahora de Hablemos de Cine, yo soy Damián Y hoy les traigo un nuevo video que es de una sección que habíamos olvidado completamente en Hablemos de Cine Y la verdad que creo que es una sección muy importante, que es la sección de noticias épicas Y digo olvidado porque en el pasado, o sea en el 2019 y 2018, yo y Yuri teníamos muchas cosas en nuestra vida Y no podíamos hacer tantos videos y decidíamos ser solo los más importantes Pero en este 2019 tenemos muchas ideas nuevas y es importante traer de vuelta la sección de noticias porque es de las más épicas Y ahora sí, que empiece el video Y arrancamos con una tremenda noticia que no sabemos si le va a gustar tanto a los fans de DC como a los fans de Marvel Que es que el actor Henry Cavill se rumorea que estaría en conversaciones con Marvel para ser el nuevo Logan de este MCU Muchos le ven a conocer a Henry Cavill por interpretar a Superman en el DC Universe Y ahora se rumorea que podría ser Logan en el MCU y su primera aparición sería en Capitana Marvel 2 El actor Mark Ruffalo confirmó que está en negociaciones con Marvel para aparecer en la nueva serie de She-Hulk Como ustedes saben, los orígenes de She-Hulk fue que el personaje de Bruce Banner le donó una sangre con su rayo gamma a su prima Que sufrió un accidente y la única forma de salvarle la vida era a través de su sangre Lo que generó después que ella se transformara en She-Hulk O eso creo que había pasado Fuertes noticias para los fanáticos de Marvel En el mes de febrero salieron muchos pero muchos rumores en varios medios digitales De que el actor Andrew Garfield vuelve para el papel de Spider-Man Estos rumores ayer se hicieron mucho más grandes ya que parece que Sony lo estaría por confirmar en estos días Todavía siguen siendo rumores pero es muy probable que el actor Andrew Garfield vuelva a ser Spider-Man Mucha gente está preguntándose que por qué vuelve si está Tom Holland ¿Habría alguna posibilidad de que esté el Spider-Man? Déjenos en los comentarios ustedes qué piensan Yo creo que puede ser Pero si están ellos dos también tiene que estar Tobey Maguire sí o sí Se confirmó que el actor Antonio Banderas se suma al reparto de la película Uncharted Y él estaría junto con Tom Holland que interpreta a Nathan Drake Y al actor Mark Wahlberg que todavía no se sabe bien qué papel será Pero con este reparto de Antonio Banderas, Mark Wahlberg y Tom Holland Creo que sería una muy buena primera para lo que sería Uncharted Faltaría nada más que hagan una buena historia Y creo que se podría abrir la mejor película en la historia de videojuegos Para los fanáticos de la película de terror se confirmó que la séptima película de la saga de Actividad Panormal Ya está en desarrollo y que va a llegar a los cines para el 2021 Y esperemos por el bien de todos de que sea una buena película Se tome en cuenta las primeras dos que esas sí fueron buenas y todas las más fue un desastre Y que levante un poco esta saga que está un poco olvidada Y para los seguidores de Stranger Things El otro día Netflix sacó un tremendo video donde podemos ver a todo el reparto de Stranger Things Leyendo lo que es el guión de la nueva cuarta temporada Y lo vemos que ya están preparándose para empezar las grabaciones Todavía no está la fecha confirmada de la cuarta temporada Pero se supone que podría llegar para julio o agosto de este 2020 Veremos qué pasa, ojalá llegue lo más antes posible porque Stranger Things es la mejor Seguro hay muchos fanáticos de DC enojados y muchos fanáticos de DC contentos Pero salieron las primeras imágenes de Batman junto al nuevo Batimóvil Y también salieron muchos memes de que este Batimóvil parece el auto de Dominic Toretto de Rápidos y Furiosos Yo no sé qué piensan ustedes, pero a mí me tiene muy hypeado la película de Batman Creo que va a ser muy buena Le tengo mucha fe a Matt Reeves como director Le tengo muchísima fe a Robert Pattinson como el nuevo Batman Y el traje a mí me gusta, el Batimóvil me gusta Y creo que con todo el elenco que hay por detrás Va a ser una increíble película Y le van a armar un increíble mundo a todo lo que es este nuevo Batman También para todos los seguidores que siguen la plataforma de Netflix Salió el trailer de la cuarta temporada de lo que es La Casa de Papel Y por lo que yo vi parece que Netflix está apostando muchísimo en esta cuarta temporada Para dejar a la serie en lo más alto de su plataforma Déjenme decirles que por la emoción que estuve de contar esta noticia Creo que ya la grabé 5 o 6 veces Pero la noticia que se viene ahora es muy épica y me costó mucho grabarla Y la noticia es que todos los fanáticos de los videojuegos deben estar muy emocionados Porque HBO confirmó que se viene la serie del videojuego de The Last of Us Que la verdad es un juego que me parece muy épico Fue creo que el mejor que jugué en cuanto a historia Me gustó muchísimo Ya estoy esperando por la segunda parte que sale ahora en unos meses Y la verdad que hacer una serie de esto me parece muy interesante Muy inteligente por parte de HBO Y creo que puede tener muchísimo potencial si lo llevan a cabo de la mejor manera Me da tranquilidad que la persona que la va a dirigir Va a ser la misma persona que dirigió la serie de Chernobyl Que fue la catalogada de las mejores series del año La actriz Tisa Thompson acaba de confirmar que el actor Kristen Bale Será el nuevo villano de la película de Thor Love and Thunder Dirigida por Taika Waititi Todavía no se sabe bien que villano será Pero dicen que podría ser uno muy muy bueno Que podría seguir durando en el UCM Y ya llegando al final les cuento que se confirmó la segunda temporada de la serie Ragnarok Esta nueva serie de Netflix basada en la mitología griega Donde podemos ver personajes muy similares a lo que son Thor y Loki En lo que es el universo de Marvel Y también conocido la mitología nórdica Y para los que no la vieron se los recomiendo bastante A mi me llamó mucho la atención Y me sorprendió en cuanto a algunas cosas Ahora que se confirma la nueva temporada Me gusta porque el final de la primera fue un poco rara Y que salga una sola temporada Para que expliquen todo lo que quedó pendiente Me alegra muchísimo Y eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Es mi primera vez haciendo un video solo y sin Uri Y eso me puso muy nervioso Yo la verdad que con él me siento bastante bien acompañado Y solo es como estar frente a una cámara Te pones un poco más nervioso Tenés que decir todo bien tal cual No te den ayuda Entonces bueno Espero que haya salido bien Si les gustó el video ya saben Suscríbanse que estamos por llegar a los 10.000 suscriptores Comenten algo que les haya interesado del video Y nosotros lo debatimos después en los comentarios Y dejen me gusta Que eso nos ayuda a seguir creciendo Y ahora si Nos vemos en la próxima Bye